Nos invitaron a participar en este primer evento de la Factoría de Innovación. Queremos agradecer a Rafa, Sofía, Fernando que hayan contado con nosotros, porque para nosotros significa mucho empezar a entrar en el entorno este de lo que supone aportar nuestro granito de arena en que las empresas vean esto de la innovación como algo más suyo, más natural, más ligero. Y bueno, pues para nosotros era tan importante que pensamos en qué empresa puede significar la innovación desde un punto de vista integral. Y claro, mirando en el escenario había una que tenía especialmente relevancia. Y además daba la casualidad que tenía un socio que estaba en Alicante y uno que estaba en Murcia como la sede principal. Y luego daba la casualidad que estaba en el mundo alimentario donde nosotros estamos especialmente desarrollando nuestra actividad. Y para nosotros es un momento especial porque Fuctopía es lo que queremos ser de mayores y de Fuctopía tenemos a los tres responsables hoy aquí, que son Jesús Pagán, Norberto Navarro y Jesús Linares. Y ese en realidad hace especialmente emotivo para nosotros compartir este primer momento con nuestros héroes, que son las pymes que han llegado a hacer esto. Y en realidad ellos son los verdaderos protagonistas porque son los que pueden compartir mayor la experiencia de lo que supone enfrentar retos de innovación y ese difícil momento de tener que tomar decisiones cuando uno de verdad está convencido de que esa es la manera de entender su empresa. Bueno, me llamo Juanfra Abad y él se llama Jody Parra. Yo vengo por invitación de Juanfra para acompañar en este proceso. Normalmente cuento quién soy al final, pero aprovechando el tiempo que nos da la técnica. Mi nombre es Jody Parra, vengo de Colombia. Mi experiencia como consultorio en innovación y en diseño estratégico está desarrollada allí con una amplia experiencia en PyME. Como ya les contaré ahora en la presentación, desafortunadamente el edificio conceptual, metodológico, que se ha desarrollado en temas de innovación y emprendimiento, el entreprendimiento está más cercano al territorio de la gran empresa. Y desde allí es de donde nos hemos nutrido poco a poco. Entonces ha habido un resurgir un poco de la necesidad de empoderar a las PyME y de reacomodar todo ese conocimiento que se ha generado alrededor de la gran empresa hacia la PyME, porque la PyME tiene otra realidad. Entonces es desde ahí, desde esa búsqueda de cómo acompañar a una PyME a que pueda navegar estos pequeños mares de la innovación, que les voy a hablar. Les voy a empezar a hablar de un poco de contexto. Este es… ¿Aquí? ¿Mejor? ¿Mejor este sonido? Vale. VICA, por sus iniciales en español, o VUCA por sus iniciales en inglés, es el mundo como nos lo definen ahora los americanos desde sus escuelas, donde estudian para ser generales los militares, concretamente en Pensilvania. Han acuñado ese término para definir el mundo como lo ven desde la perspectiva militar. Y recordemos que estrategia viene desde esa herencia. Ellos definen el mundo hoy como ese mundo lleno de velocidad, de cambio, de incertidumbre, de ambigüedad. Y es precisamente lo que nos estamos empezando a encontrar hoy por todas partes. Primaveras árabes, el 15M, un montón de cosas que están pasando, la gente se empodera, es la gente ahora la que tiene el poder. Vemos cómo los que antes eran nuestros íconos ya dejan de serlo. Empresas que creen estar en un momento de goce tecnológico, inventan, justamente Kodak inventa la fotografía digital y no es capaz de capturar valor de eso. Estamos en una economía absolutamente hipercompetitiva, todos los días salen nuevos productos, todos los días entran nuevos productos, salen nuevas marcas, sacamos muchas marcas de los mismos productos, estamos saturados. Pero simultáneamente estaban pasando otro tipo de cosas, degradación ambiental, el cambio climático, nos resulta ser ahora el tema en Naciones Unidas, hasta ahora, que es lo triste. Y perturbaciones económicas y políticas que empiezan a surgir de diferentes perspectivas, los gobiernos empiezan a bloquear cosas, las monedas ya no son de los países y aparecen cosas como Bitcoin. Ese es un poco el panorama en el que estamos. Wicked problems, como lo llaman los americanos. Problemas perversos que empiezan a acumularse, que empiezan a ser difíciles de entender y más aún difíciles de navegar. ¿Cómo empezar a navegar en ese tipo de circunstancia? ¿Cómo? Uy, aquí hay un gazapo, ahí debe decir, lo único constante es el cambio, decía Heráclito. Si lo único constante es el cambio, ¿qué es estrategia? ¿Cómo prever en el tiempo si lo único constante es el cambio? Pues justamente ese es el reto en el que estamos. Tradicionalmente, las escuelas de estrategia, en particular nuestro amigo Porter, nos contó el cuento que había algunos tipos de estrategias, diferenciación cuando me acercaba a un nuevo mercado con una nueva oferta, o ser líder en costes cuando estaba con la misma oferta en el mismo mercado, o especialización en segmentación. Pero, ante este panorama buca, hasta este panorama tan complejo y tan de difícil entendimiento, ¿será que esto es posible? Si el cambio es lo constante, la única estrategia no es el cambio. De alguna manera lo que se está proponiendo en este momento desde muchas escuelas es el fin de la estrategia. Es decir, si estrategia es el hecho o el acto de escoger, de poder escoger desde diferentes perspectivas, si antes me segmentaba hacia otro mercado, me especializaba en un sector específico, era un líder en costes, parece ser que es el fin de la estrategia en el sentido de escoger. Y si lo único que puedo escoger es diferenciarme, lo único que puedo escoger es decidir innovar. Y ese es el tema, ¿no? Si innovar no es una opción, la verdad la cuestión es cómo hacerlo. La estrategia ahora es pensar cómo innovamos, desde dónde innovamos. Y como les decía antes, ese edificio conceptual y metodológico se ha venido construyendo sobre el terreno de la gran empresa. Pero un poco lejano de la PyME. Sobre todo porque los paradigmas competitivos se han venido construyendo desde países anglosajones con realidades muy diferentes. En los países iberoamericanos, latinos en general, tenemos unas realidades, vamos a llamarlo múltiples. Vivimos realidades en el sentido de que no es una única realidad, sino que hay realidades múltiples y diversas dentro de cada región. Pero en los países anglos las realidades son más homogéneas, nuestras realidades son más dispersas, múltiples, difusas. Y siempre se ha, digamos, comparado la PyME frente a la gran empresa en una guerra de polos. La pobre frente a la rica, la austera frente a la solvente, la frágil frente a la robusta. Bueno, esas cantidades de características que encuentran ahí. Tanto para lo bueno como para lo malo. Y la han comparado frente a su posibilidad para innovar, entendiendo la innovación como algo absoluto. Si la innovación está ahí y es una cosa única y sólida, la PyME y la gran empresa al lado se comparan frente a ella porque esa innovación es inmodificable, como si fuera una única manera de innovar. Esto lo que nos hace pensar es que si eso es cierto, en el momento en que la PyME logre solventar sus pequeños problemas, pues podría innovar igual que la gran empresa. Y eso es mentira. Entonces, más allá de estas grandes diferencias entre PyME y gran empresa, lo importante aquí es más bien cómo se articula las organizaciones para abordar sus dos grandes funciones, explorar y explotar. Explorar es pensar cómo hacer dinero mañana, que implica todo eso que pone ahí, pensar en el futuro, pensar en las posibilidades, cómo manejo el riesgo, cómo manejo la diferencia, cómo investigo, cómo me renuevo, cómo me anticipo, cómo aprovecho las oportunidades. Mientras que explotar es hacer dinero hoy, en el presente, en un marco de realidad, en un marco de seguridad, de eficiencia, esa excelencia que tanto nos han vendido, la calidad. Y pues las organizaciones realmente se comportan de, digamos, si tuviéramos dos polos, de cómo manejan esas dos funciones, podemos entender que hay organizaciones divergentes y organizaciones convergentes. Las organizaciones divergentes son aquellas que pueden aislar, de alguna manera, esa función de explorar, que es la que supone mayor riesgo, y el ícono, digamos, de esa organización divergente sería un laboratorio de I+, D+, I. Y una organización convergente es aquella que, por vocación o necesidad, mezcla esas dos funciones. Y, digamos, el ejemplo más claro y más icónico sería un emprendimiento. Está todo el tiempo explorando y explotando, o en esa búsqueda constante entre exploración y explotación simultánea. Entonces, entre estos dos polos, pues hay muchos matices y las organizaciones se diferenciarán en función de cómo, diferenciarán en su capacidad de innovar en función de cómo se articulen estas dos funciones dentro de su organización. Pero lo que está claro aquí es que una cosa es hacer innovación y otra cosa es ser innovador. Es decir, una cosa es tener una unidad dentro de mi organización que se dedica a hacer innovación y otra cosa es ser todo él innovador. Una cosa es una organización que innova y otra cosa es una organización innovadora. Ese pequeño matiz, esa sutileza marca muchísimo la diferencia. Porque una cosa es aquellos que por su capacidad, sus recursos pueden aislar ese riesgo y otros que por vocación o necesidad, toda la organización tiene que movilizar todos sus recursos para innovar. Y lo hace desde su espíritu, desde su cultura, desde su actitud. Pues la apuesta que se ha venido haciendo desde la escuela de muchos países latinoamericanos y algunos iberoamericanos es apostar por la PyME por una organización innovadora, por una organización que tiene la capacidad de incorporar en su espíritu la cultura de la innovación y actuar en consecuencia. Pero claro, ¿cómo es una organización innovadora? Entonces, un poco aquí, lo que les decía antes, les voy a contar el camino en esa búsqueda de tratar de entender cómo es una organización innovadora. El primer punto de partida son las personas. Tanta vuelta para llegar a esto, ¿no? Las personas. Las organizaciones innovadoras son aquellas que han entendido que el centro de su atención han de ser las personas. Las personas tanto dentro como fuera de la organización, las personas tanto desde una visión personal, individual, como desde una visión colectiva. Es decir, personas como usuarios, personas como equipo, personas como líder y personas como competencia. Esto lo que nos ayuda es a entender diferentes cualidades de una organización innovadora. En términos de usuarios es una organización empática, en términos de equipos es una organización creativa, en términos de líderes es una organización con visión, y esto es súper clave, y en términos de competencia es una organización vigilante. A partir de esto, pues, empezamos a entender que podíamos, a partir de esas cualidades, empezar a construir unos bloques de reflexión que nos ayudaran a entender cómo una organización innovadora puede construir su estrategia, ¿no? Y aparecen estos bloques de reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo hago lo que hago? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Parecería, pues, preguntas de cajón, ¿no? Pero resulta que aquí el gran ausente, el gran ausente aquí de las escuelas, de la gran empresa, es una pregunta de sentido. ¿Por qué? Esa pregunta nunca aparece en un modelo de gestión de gran empresa. Nunca. Se les olvidó por qué hacían lo que hacían. Entonces, ese es uno de los primeros aprendizajes donde en este ejercicio empezamos a rescatar cosas. Bueno, pero esto lo que nos permitió fue crear esos cuatro bloques de reflexión que nos funcionarían como unos ladrillitos Lego sobre los cuales armar y entender la organización. Y empezamos a jugar con ellos. Y empezamos a ver que independiente de que sean o no grandes o pequeñas, una organización tiende a la verticalidad, a conservar unos niveles de decisión. Y empezamos a entender qué mantiene esos niveles de decisión estratégicos, tácticos, operativos. Y que la organización lo que está haciendo es un poco alejar estas preguntas de sentido. Esto es por qué hago lo que hago de mi usuario. Entonces, a lo que vamos es a tratar de arreglar esto un poco. Entonces, proponemos un enfoque táctico. Es decir, cómo encontrar vía a este enfoque vertical, un enfoque más horizontal, donde las preguntas de sentido lleguen a los usuarios a través de lo táctico y que a partir de lo táctico es que sea que se detone lo estratégico y lo operativo. Bueno, pero esto es chino avanzado. ¿Y esto qué? Entonces, cuando estábamos hablando de pymes, tratamos de construir una metáfora que nos llevara a pensar en esto, en bajar ese nivel de abstracción a través del lenguaje. Y recurrimos a la metáfora. Y es entonces cuando hablamos de un pez estratégico. Y el pez estratégico lo que dice es, la organización es un ser vivo. Un ser vivo que está en un mar de cambio, en un cambio seguramente con estas características buca, que les hablaba al principio, que aunque la cabecita sabe para dónde va, la cabeza del pescado sabe para dónde va, quien le da la dirección es su cola. Que si la cabeza tiene esas preguntas de sentido, si puede acumular esas preguntas de sentido, quien le va a decir, quien le va a ayudar a navegar los mares del cambio, va a ser incluir al usuario al mercado en su cola. Y que a partir de esa tensión entre por qué y a quién, es que construyo todas las funciones de la organización. Funciones estratégicas, tácticas, operativas, funciones de, como nos mostraban antes en la presentación, los 10 types of innovation, como los procesos, las experiencias, el servicio, empiezan a estar articulados. Pero articulados, ¿desde dónde? Entonces, aquí la propuesta de la metáfora es, hey, todo lo que quieras. Pero lo que primero tiene que quedar claro en una organización es por qué lo haces y a quién se lo estás dirigiendo y que esas sean tus directrices estratégicas. Aquí recuperamos esos niveles estratégicos, tácticos, operativos. Aquí digamos que tenemos este primer nivel de construcción de la herramienta, la metáfora del pescadito. La segunda apuesta es decir, una cosa es una organización y otra cosa es una empresa. Una cosa es la organización como ente y otra cosa es lo que hace la organización. Y este pequeño, otro pequeño matiz, es muy importante porque ya no estamos hablando sólo del pescadito, sino de su ecosistema. Una cosa es el ente que puede hacer cosas y la empresa es lo que ese ente hace dentro de su ecosistema. Entonces, aquí nuestro metáfora se amplía y empezamos a decir, bueno, si ese ecosistema tiene unos límites que estarán marcados por cuáles son sus paradigmas y cuáles son las redes entre las que se puede mover, tendrá unos destinos hacia los cuales se está dirigiendo y es esa vocación de futuro, esa vocación de proyecto que tienen todas las organizaciones. Tendrá unos caminos por los cuales decide y si estrategia es decidir, aquí sí hay estrategia de decidir por qué caminos me guían hacia esos destinos y tendré un tempo, un ritmo de evolución para poder asumir esos caminos y esos ritmos de cambio. Entonces, esta era la evolución de esa metáfora. Si el pescadito es la organización, el ecosistema es la empresa. Y la empresa como ecosistema, donde aquí podríamos ver un resumen gráfico de cómo se usaría la herramienta y es si yo logro primero entender cuál es mi por qué y cuál es mi a quién y logro entender cuáles son los escenarios a los que me dirijo, después ya me intereso por cuáles son los niveles estratégicos, tácticos y operativos que voy a desarrollar dentro de mi organización. Cuáles son los procesos, cuáles son los recursos que voy a articular, cuáles son mis canales de venta, cuáles son las experiencias, los servicios y a partir de eso, de dónde cuelgan los productos. Pero no si antes no tengo claro hacia dónde voy y por qué voy. Y de eso justamente yo creo que es de lo que más nos va a hablar hoy Futopia, de esos por qué. Y luego que tengo eso claro hoy, despliego esto en el tiempo, despliego estas decisiones en el tiempo y es ahí donde ya puedo tomar decisiones estratégicas, decidir tomar rutas estratégicas. Y yendo un poquito más en profundidad en dos temas concretos, vamos a profundizar en la colita del pescado. Normalmente cuando nos hablan de enfocarnos en el mercado, hablamos de usuario, entender el usuario más allá del cliente y más allá del consumidor. Pero alrededor del usuario pues hay una organización que le está sirviendo. Y alrededor de esa organización hay un montón de ecosistemas de proveeduría, un montón de ecosistemas de servicio, de canales, que empiezan a ser importante entender. Y que esos ecosistemas pues al final están sirviendo a una sociedad. Total, aquí no estamos hablando de innovación centrada en las personas, no es en los usuarios, sino centradas en un montón de elementos que se empiezan a articular más como un sistema. Un sistema de elementos, un sistema de actores, un sistema de intereses, un sistema de flujos. Y tiene ese nivel de complejidad. Y por otro lado estamos hablando del porqué. Y cuando estamos hablando porqué y entrevista a un empresario, bueno, ¿y tú por qué haces esto? Normalmente la primera palabra que aparece es beneficio. Pero, ¿es eso por lo que hacemos una organización? ¿O es para crecimiento, por desarrollo, por bienestar, por prosperidad, por solidaridad, por sostenibilidad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y aquí la pregunta gira más en torno al valor que yo estoy capaz de trasladar a la sociedad como organización. Y entonces empecemos a pensar en una perspectiva histórica de qué valor estamos hablando. Estoy hablando de que yo soy un agricultor y lo que tengo son mercancías, perdón, productos de primer nivel o mercancías. O tengo un producto transformado o ya puedo brindar un servicio o lo que tengo es una marca, una experiencia de marca construida alrededor de un servicio o de qué más estamos hablando. ¿Qué tipo de valor estoy pudiendo ofrecer hoy? Cada uno tendrá una posición diferente. Lo que está claro es que esto aquí nos está planteando una perspectiva de valor, pero también nos está planteando una perspectiva histórica. Nos está planteando cómo vamos de una era de agricultura a una era industrial, a una era de conocimiento, a una era de la experiencia y qué es lo que sigue. Es la pregunta que nos toca históricamente, que nos toca hoy. ¿Qué es lo que sigue? Estamos viviendo una crisis, estamos viviendo un momento de transición seguramente, estamos viviendo un momento histórico clave y esa transición parece ser que va hacia algo más abierto, más colaborativo, más multipolar. Hay otro tipo de porqués que se están empezando a construir. Pero nos está tomando tiempo. ¿Cuántos años llevamos en crisis? ¿Oficialmente desde cuándo es la crisis? ¿En España? ¿Se acuerdan? ¿2008? Oficialmente. Está tomando tiempo, ¿no? Entonces parece ser que esa transición, como nos está tomando tanto tiempo, parece ser que estamos hablando de la era de la transformación. Estamos buscando y dando palos de ciego de alguna manera, ¿y ahora qué sigue? ¿Hacia qué modelo le apostamos? Este es un estudio de Philips Design. Ellos hacen una recopilación de la curva de valor esta que les hablaba antes de ir de producto a servicio, a experiencia, y dicen, hombre, parece ser, otra vez, que hay todas las evidencias para que le apostemos a una economía de la transformación. Ya no sólo porque puede ser, sino porque si no es cuestión de supervivencia. Tenemos acumulados todo lo que hemos generado alrededor de la economía del conocimiento y por eso hoy es posible apostar en la economía de la transformación. Tenemos acumulado todo lo que hemos aprendido de la economía de la experiencia y por eso hoy es posible en la economía de la transformación. ¿Será que nuestro papel hoy es guiar esas transformaciones? ¿Cómo mi empresa está en capacidad de guiar una transformación? Hombre, pero ¿cómo me cuenta eso si yo estoy haciendo bragas? Si yo soy una empresa de bragas, ¿usted de qué me está hablando? de perspectiva. Yo soy una empresa de productos, hago productos, hago bragas, ¿vale? Pero el paradigma económico mundial ya se está planteando guiar esas transformaciones. ¿Tú cómo te posicionas ahí? Ah, me quiero, me quiero, pero vale, pero sé consciente y proyectemos. pero cuando estamos hablando de transformación normalmente aparece esta gráfica, ¿no? De lo económico, lo social, lo medioambiental, el individuo, ¿no? típico triple balance y tal. Y esta pequeña gráfica es mentirosa, ¿no? Porque, ¿cómo es posible una sociedad sin medioambiente? Porque es lo que está diciendo la gráfica. Hay ciertas cosas que se intersectan, otras no. Entonces, hay ciertas cosas de la sociedad que no están en el medioambiente, ¿cuáles? O ciertas cosas de la economía que no están en la sociedad, ¿cuáles? Entonces, pasar de simplemente representar este concepto de una manera a la otra, hay un salto muy importante. Si le damos deslugar a las cosas, aunque dejemos en el centro el individuo, donde estamos es en el medioambiente, un sistema finito y cerrado. Hay diferentes escuelas que han empezado a pensar en todo esto desde mucho tiempo. Ciencias sociales han abordado estos temas durante mucho tiempo, ¿no? La economía, la psicología, la sociología, la ecología. Diferentes perspectivas de valor. Hombre, pero si cruzamos estas perspectivas de valor contra esos niveles de valor que estábamos hablando antes, donde yo explicaba en la colita del pescadito que era importante el usuario, pero también la organización, pero también los ecosistemas, pero también la sociedad, nos damos cuenta que si cruzamos esto tenemos 16 formas de valor diferentes. Si estoy preguntándome por el valor que puede ofrecer mi organización y estoy pensando que se lo quiero transferir a esta red compleja como se me presenta hoy la sociedad, pues tengo 16 formas de trasladar valor. Valor económico, psicológico, sociológico y ecológico a nivel usuario. Y así en cada uno de estos niveles, en organización, en ecosistema, en sociedad. Es decir, que si yo lograra poder tener la suma de ese tipo de valores, te voy a tener propuestas de valor muchísimo más robustas de las que estoy proponiendo hoy. Cuando hoy propongo en un taller de una startup y la gente se pregunta, ¿qué valor quiere trasladar a la sociedad? Una experiencia satisfactoria que me deje mucha pasta a mí y yo quiera dar un pelotazo. Y cuando esté muy bien cotizada la vendo y soy emprendedor en serie. Y nos damos cuenta que la propuesta de valor ahí se queda a nivel usuario coja, además, porque solamente le está trasladando una experiencia sociológica, quizá, como Facebook, psicológica, porque genera algún tipo de placer, de pertenencia y económica porque tendrá algún valor de cambio. Pero, bueno, por supuesto para la organización mucho valor económico, pero poco valor en los otros elementos. Esto es una propuesta de la escuela de DELF, de el que denoden un reciente estudio de allí, dice, hey, ¿por qué no hacemos, construimos una herramienta que nos permita tener una especie de radar de valor? Construir una empresa que pueda trasladar valor en todas estas dimensiones es muy difícil, es muy complejo, casi utópico. Pero casualmente la empresa que nos va a acompañar hoy va en esa línea, va con ese propósito. Pero más allá de eso, por lo que podemos tener es como un radar de, hey, hoy yo puedo ofrecer este valor, ¿qué valor puedo ofrecer más adelante? Porque es el valor que está esperando la sociedad. Pero lo que estamos hablando entonces es de un valor muy fuerte, un valor muy robusto, pero también de un valor compartido. Un valor que está trasladando a muchos usuarios, a la sociedad, a mis socios, a mis proveedores, está trasladando valor en muchas dimensiones. Pero además, ese valor se pregunta por qué y se pregunta para qué. Preguntas de sentido, preguntas existenciales. ¿Qué hay en mi histórico que me permite hoy ofrecer este valor y para qué lo quiero hacer? ¿Qué tengo allá abajo en ese archivo profundo que me permite tener hoy en el presente eso que puedo ofrecer y qué es lo que persigo con esto que quiero ofrecer? Eso a las empresas se nos olvidó. Lo escribimos en algún día como misión, visión y valores y se quedó archivado en una carpeta por allá y se nos olvidó. ¿Para qué visión, por qué valores y ese valor robusto y compartido? La apuesta aquí es tener esa construcción de sentido permanente. ¿Qué de abajo hay? ¿Qué de ese archivo profundo hay? ¿Y qué de esa ambición hay? ¿Y cómo mi organización está permitiendo conectar estas dos cosas? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo construyo ese sentido histórico y ese sentido de transformación? Este ícono en el arbolito lo que pretende es poder conectar esos dos elementos. Bueno, aquí solamente he hablado de cabecita y de cola, de pescadito. Hoy no voy a hablar de más, solo de cabecita y de cola. El resto es todo un temario por desarrollar, no es la intención aburrirlos. Pero si pudiéramos comparar qué pasa entre cabeza y cola, uno podría sacar ciertas conclusiones. Y es que normalmente se nos ha hablado de que lo importante es el know-how. Innovación tecnológica a tope, invierta en know-how, know-how, know-how. Y se nos ha olvidado saber por qué y saber a quién. Un poco menos, pero también se nos ha olvidado bastante. Y si uno hiciera una comparación entre estos dos elementos, se daría cuenta que a través de estos dos elementos de lo que estamos hablando es de poder valorar cómo es el ciclo de vida de una organización. Cuando hablamos del know-why, por qué, saber por qué hago lo que hago, estamos hablando del intelecto, es decir, la capacidad de proponer de una organización. Y cuando estamos hablando del saber a quién estamos hablando de la inteligencia, es decir, la capacidad de adaptar ese conocimiento. En esta curva inicial, pues, una organización va creciendo y va generando conocimiento y va pudiendo adaptar ese conocimiento. En el momento en que deja de adaptar ese conocimiento al mercado y deja de generar conocimiento, empieza una curva de contracción, que es en lo que la mayoría de las empresas normalmente se encuentra y cuando decide innovar como última salida, no sé qué me pasa y algo tengo que hacer o cierro o hago algo y ese es el detonante. Desafortunadamente, que innovan, vamos a decir que no innovan, tienen una intención de innovación por necesidad más que por oportunidad. ¿Y la necesidad cuál es? Salir de esta curva de contracción. Han dejado de tener capacidad propositiva y han dejado de tener la capacidad de adaptar el conocimiento que tienen. Y en el momento en que dejan de adaptar conocimiento, pues, es la extinción de una organización. de lo que trataría innovar es de dar un salto evolutivo, de poder salir de ese eje que se nos ha marcado ahí en esa curva de contracción y pensar desde qué otros paradigmas puedo hablar y cómo puedo adaptar esos nuevos paradigmas a un público diferente, a un mercado diferente, cómo puedo adaptar ese conocimiento. Y es justo de eso de lo que va la innovación. Bueno, tendría muchísimo más que contarles, pero yo creo que aquí los protagonistas van a ser como, van a ser futopía de mirar cómo esto sí es cierto, cómo preguntarse por qué es importante y cómo adaptar ese conocimiento a un mercado es más importante ahora. Así que, muchísimas gracias y bienvenido a Futopía. Es verdad que yo fui quizá el primero o uno de los primeros en disponer de esta tecnología que llamamos tecnología T. Para mí presentaba dos elementos o tres elementos muy sustanciales. Para explicar esa tecnología que él ya os ha contado cómo funciona con los discos intercalados, etcétera, habría que decir cómo funciona el sistema alimentario hoy a la hora de implicar sistemas de cocción. Hoy día una gran olla industrial no es eficiente. Si os imagináis esta habitación si fuera una olla calientas por abajo y por las paredes. Esa escala que yo os explicaba se ha perdido. Desde el momento que se pierde lo más importante es que ya no es posible aplicar un recetario tradicional. Ese recetario tradicional en sus pasos, en sus tiempos, en sus temperaturas, ese recetario tradicional de los países ya no se puede aplicar porque una olla como esta tarda en romper a hervir dos, tres, cuatro horas y entonces ya no es aplicable el recetario tradicional. ¿Qué ocurre? Que como eso no es aplicable hay que recurrir a ingredientes distintos a los tradicionales, a potenciadores de sabor, conservantes, glutamatos, inosinatos, unilatos, etcétera, etcétera. El resultado ¿cuál es? Un recetario industrial, el que compramos cuando vamos a una gran superficie y compramos platos preparados. Eso que os decía Jesús que no se puede comparar con la cocina de los hogares, con la cocina de los restaurantes y eso supone un agravio comparativo que es totalmente salvado con la té, con esta tecnología té que funciona con los mismos parámetros de una pequeña olla y puede sofrir primero la cebolla, añadir, cocer, el resultado es ingredientes industriales, fuera y volvemos a los ingredientes tradicionales dentro de la industria. El segundo fenómeno, la segunda distorsión es que la industria se obsesiona en obtener caducidades porque no son temas locales. Resulta paradójico que cuando los paneles de expertos dicen que la solución global del futuro radica en lo local porque es lo que evita emisiones de CO2, cambio climático, no transporte, soberanía alimentaria, kilómetro cero, solución para los agricultores locales, solución para las colectividades vulnerables locales, solución para nuestros colegios, nuestros geriátricos, nuestros hospitales, qué paradoja que en un hospital se dé comida que genera patologías hospitalarias, es fuerte. Cuando nos damos cuenta de esos fenómenos es cuando decimos podemos crear un nuevo recetario industrial que es el tradicional, porque podemos, tenemos la tecnología para ello, pero la evolución y el estudio muy especialmente de Jesús lleva a que todas las patologías, la enorme dependencia del petróleo, de los combustibles fósiles, esos que se acaban pero que morirán matando, morir matando es morir encareciéndose. Si hay algo que es muy sensible a los encarecimientos futuros previstos para el petróleo es el sistema alimentario, por la enorme dependencia que os los explicaba. Por lo tanto, los expertos dicen hay que volver a lo local, economías de autosuficiencia, de seguridad alimentaria, esta es una región especialmente proclive y dotada para conseguir esos fenómenos locales en las ciudades, en los pueblos, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que decimos que esa pequeña endogamia que se crea es una solución global porque ya muchas ciudades en todo el mundo están siguiendo. Es lo que se llama conceptos de resiliencia, conceptos de transición, ciudades en transición hacia las energías renovables porque no podemos olvidar que mientras estas llegan y ojo porque son caras y ojo porque tardan en implantarse, lo primero que habría que hacer es ahorrar petróleo, al menos que no esté implicado en el sistema alimentario que se da esos tres kilos de petróleo por persona y día en España, en Estados Unidos es mucho más alto por todas estas involucraciones colaterales que se dan. Por lo tanto, nosotros creamos un sistema y dentro de ese sistema hacemos una nueva gastronomía industrial pero que es la tradicional. Por lo tanto, mi trabajo a nivel de I más D ha sido sencillo, transformar el recetario tradicional y llevarlo con muy pocos cambios a la tecnología T que lo que tiene es producción masiva. Miren ustedes, todos los ejemplos de economías locales que están surgiendo en muchísimas ciudades, especialmente en Estados Unidos, obsesivamente en Estados Unidos. El proyecto FUTOPIA se presentará en el mes de noviembre en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el Media Lab, al que han acudido toda esta gente y tal, y están muy obsesionados, muy especialmente en California, están obsesionados con las ciudades autosuficientes con el retorno a no invertir en petróleo, hay incluso huelgas universitarias, etcétera, etcétera, pero lo que sí que es cierto es que muchos de esos fenómenos son muy testimoniales y son muy testimoniales porque no hay cocinas optimizadas, no hay fábricas locales donde se dé la optimización que nosotros propugnamos, son cocinas con grandes calderas donde no se consiguen los efectos de producción, de productividad y de calidad final, por lo tanto, en lo local confluye las necesidades de un mundo que va en ritmo de colisión, como os comentaba Jesús, coincide con el nacimiento de una nueva y posible cocina industrial como estamos demostrando cada día con nuestras demostraciones, nuestras degustaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay más mérito que ese. Toda ciudad que quiera ir hacia esos principios, atender a sus colectividades de todo tipo, educativas, hospitalarias, como os decía antes, y gastronómicas, una regeneración de la hostelería. A veces, la hostelería nos hemos dedicado a masacrar mucho turista, gastronómicamente hablando. Eso debe entrar en un proceso de regeneración porque forma parte del componente de cuidar al turismo es una fuente de ingresos regionales y nacionales importantísima. Por lo tanto, queremos casarlo todo. El problema es que explicar este proyecto no dos futopía en toda su integridad es muy complicado porque toca demasiados puntos. ¿Qué hemos hecho? Hemos reducido el proyecto de futopía a 20 proyectos disruptivos, todos ellos disruptivos, es decir, que implican cambio de paradigma, que implican cambio de chip y que son sustanciales. Para que, en base a entender cada uno de esos proyectos objetivamente separados y fraccionados, se entienda lo que pretende, porque desde el momento que a nivel local tocamos todo, pocas emisiones de CO2, pensad que el proyecto no dos futopía, como os ha dicho Jesús, es todo lo posible en productores locales, transformación local y viaje corto, distribución propia, no distribución a través de grandes superficies que todos sabéis la fagocitación que se da de nuestros agricultores, de nuestros productores por las grandes cadenas globalizadas. No importa traer el trigo de Canadá o tal cosa de China. Y, sin embargo, luego hay que mantener a las personas que están en paro, hay que mantener, es decir, esto está mal montado, el sistema alimentario 1.0 está mal montado. Nosotros propongamos un punto 2, no nosotros, muchísima gente en todo el mundo, pero faltaba una eficiencia energética, una eficiencia en la producción que nosotros queremos poder aportar, por un lado, y que por otro lado va muy ligada también a las energías alternativas. Por lo tanto, proyectos para atender de una manera disruptiva a un nuevo sector de oreca-bareca de hostelería, proyectos para colegios, para guarderías, para hospitales, cada uno con su problemática, proyectos para atender a las personas que quieren seguir cocinando en el hogar y que no tienen tiempo para ello, productos de ensamblaje, starters, salsas, presalsas para cocinar, que los tiempos en cocina bajen un 70% en cada hogar con el consiguiente ahorro energético, etcétera, etcétera. Eliminar todas esas patologías que estáis viendo cada día. A una persona en riesgo de exclusión no se le puede dar un kilo de arroz porque a lo mejor no tiene ni energía para cocinarla en casa y quizá un kilo de arroz sí, pero unas alubias son otra cantar y unos garbanzos también. Estamos hablando que hay que dar producto totalmente terminado o semiterminado para facilitar el ensamblaje, pero la calidad natural, la calidad tradicional, la ausencia total de conservantes y colorantes es uno de los valores en alza que van a imperar en los próximos años y FUTOPIA va a estar ahí. Por lo tanto, estamos en un complejo, en un proyecto muy divertido. Nuestros brainstorming telefónicos son famosos especialmente entre nuestras mujeres pero es un proyecto tremendamente sostenible, apasionante y sobre todo relevante porque va a implicar una aportación de soluciones a través de pequeñas soluciones locales obtener un mundo global en un planeta tan finito como el que tenemos, tan agredido como el que tenemos pero también tan solventable y recuperable como el que tenemos al menos antes de que sea demasiado tarde. Nosotros decimos en 50 años Manhattan bajo las aguas tiene arreglo toda la escandalera como decimos en mi pueblo del cambio climático que sigue siendo un tema cuestionado el cambio climático sorprendentemente. Bueno, pues como sigamos sin poner grandes medidas Manhattan bajo las aguas. Hoy leía en el país que en el año en 2050 el nivel del mar habrá subido 80 centímetros en nuestras costas. ¿Sabemos lo que son 80 centímetros? ¿O vamos a acabar creando parapetos como en Holanda o los grandes diques etcétera, etcétera? Y Venecia que ha salido una foto en tu en tu en tu explicación yo le decía Jesús por lo Vagini Manhattan en un plis plas. Bien, es un proyecto apasionante pero sobre todo queremos que entendáis que es un proyecto relevante. Es cierto que lo estamos haciendo chavales de 20 años ese es un pequeño hándicap pero que a veces en el cómputo a veces hemos tenido más fracasos que éxitos a tenor de las normas americanas de que quien sabe es quien más fracasa probablemente yo entre otros debo ser uno de los mayores expertos mundiales en sapiencia y conocimiento empresarial. Yo por mi parte acabo por si queréis hacer algunas preguntas sé que hemos sido un poco deslavazados un poco inconcretos pero queríamos transmitiros para vuestras empresas para vuestros empeños que nunca es tarde para la innovación pero hay que ponerla en valor con temas que sean realmente sustanciales y que valgan la pena. Nosotros estamos en ello y que el cielo nos pille confesados. Muchas gracias. Aplausos Hoy día gastamos en alimentarnos entre comer en casa y fuera pago de basuras gestión de residuos gasto sanitario e impuestos casi un 30% del salario medio bruto y sin embargo más del 50% de los alimentos que producimos se tira. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Durante cuatro millones de años nos alimentamos en base a la cultura atávica o lo que es lo mismo comer de lo que daba el entorno. No fue hasta la revolución industrial que el hombre abandona el campo y el recetario tradicional y se sumerge en el frenético ritmo de las ciudades. Es esa falta de tiempo la que nos lleva a dejar nuestra alimentación en manos de la industria pero la industria hasta hoy ha sido incapaz de industrializar los platos de nuestros ancestros así que crea una nueva forma de alimentarnos nos americanizamos y nuestra dieta cambia radicalmente aparecen cientos de franquicias que te alimentan en un tiempo récord y miles de nuevos alimentos donde lo seductor es el envase no el contenido y dentro de esos nuevos alimentos miles de desconocidos ingredientes que nunca antes habíamos consumido conservantes potenciadores del sabor aditivos edulcorantes saborizantes nitratos estabilizantes desemulsionantes antibióticos glutamato monosódico antioxidantes sulfito y miles de agentes colorantes diferentes nace un nuevo amo de la alimentación el supermercado que en su búsqueda del valor añadido nos hace creer que la proteína es la carne dejamos de alimentarnos con grano y legumbres para dárselos de comer a los animales de granja y luego comérnoslos a ellos y con la carne y los desequilibrios en la dieta la obesidad se convierte en pandemia y las patologías cardiovasculares en un miembro más de la familia esta carne además produce un metano casi más letal que todo el CO2 de la automoción mundial y llegamos a día de hoy a un planeta donde conviven mil millones de obesos y mil millones de famélicos donde de los alimentos que se generan para nuestro consumo un 50% se tira a la basura una parte en el campo por calibres y regulaciones de mercado otra en el super por la caducidad y el resto en nuestras casas imaginar la huella ecológica que ha dejado esta industria sobre la tierra un poco retomar y cerrar creo que aquí la gran lección es esa lección de sentido de cómo desde diferentes perspectivas y con diferentes experiencias ellos han llegado a alimentar un bicho que se llama futopía con una pregunta muy importante y es cómo hago para cambiar el sistema alimentario de pronto el detonante es un hallazgo tecnológico que los lleva a pensar cómo poner ese hallazgo tecnológico en las manos de los usuarios en la mano de los agricultores en la mano de la empresa gastronómica puede llegar a afectar ese sistema alimentario es decir toda esta construcción robusta de sentido en relación a entender cómo es esa red de actores que están desde lo local actuando agricultores poner estas máquinas a pie de huerta agentes locales que faciliten estas relaciones entre agricultores entre agentes sociales que permitan que eso pase que quien produce además pueda consumir el problema aquí no era generar un producto aquí nunca apareció el producto por ejemplo nunca contamos de los natural tubes el producto la cosa que se toca al final de todo este proceso son los natural tubes y son no sabría yo describirlos bien pero son ultracongelados que tienen unas especificaciones muy concretas y la maquinita lo que permite es cocinar y congelar esto prácticamente al tiempo una cosa después de la otra pero lo más interesante aquí ya no era solamente la tecnología ni el producto al final como llega al mercado sino como articulo todo un ecosistema para que eso sea posible como articulo todo un sistema producto de producción de distribución de logística para que eso sea posible llevarlo al sistema actual no funcionaría tal cual se lo terminarían comiendo las grandes corporaciones y terminaban generando la misma dependencia el gran aporte desde mi perspectiva es como ellos al articular esto empiezan a articular un sistema paralelo de alguna manera este sistema alimentario 3.0 como lo llamáis y por eso digamos que fue esta encuentro con Futopia fue una gran una gran experiencia en el sentido de que ustedes logran de alguna manera en este mapa que yo planteaba antes de valores logran trasladar ese tipo de valores en diferentes niveles unos productos que brindan una gran experiencia al usuario final con unas grandes calidades gastronómicas respetando el recetario tradicional pero además generando beneficios a ciertas organizaciones y no solo a ciertas organizaciones sino que trasladan ese beneficio a todas las redes de proveeduría y trasladan ese beneficio además a la sociedad tanto en términos económicos como ecológicos como psicológicos y sociológicos entonces para mí particularmente es digamos de gran inspiración lo que hacen y creo que la gran reflexión que nos queda es como una pregunta de para qué hago lo que hago es el detonante de todo esto más que el hallazgo tecnológico en sí que fue el detonante pero llevarlo de allá a preguntar para qué hago esto es lo que moviliza el resto muchísimas gracias por habernos acompañado gracias gracias gracias